qué tal amigos de youtube esta vez les traigo otro unboxing esta vez les voy a mostrar el unboxing de esta chévere consola es una mini NES que viene con 620 juegos incluidos les doy la bienvenida aquí a su canal de Bakug2000 y vamos a empezar con este unboxing y comenzamos el vídeo amigos listo amigos de aquí tenemos la consola vamos a empezar con el unboxing vamos a abrir la caja primero amigos para ver qué trae la pequeña consola de NES que viene con 620 juegos incluidos amigos aquí tenemos lo que viene en la caja aquí tenemos el cargador y el cable de audio y video le ponemos de un lado aquí tenemos los controles es un plástico de buena calidad amigos no está tan mala calidad tiene cuatro botones estos son los turbo ponemos de un lado tiene con dos controles aquí tenemos el otro control me imagino que este es el turbo lo vamos a probarle en el radio en la televisión aquí tenemos la mini NES vamos a destacar la descripción está muy chévere amigos está mini NES tenemos el botón del power y el reset aquí está el poquito del power cuando se enciende dice entertainment system aquí tenemos las entradas para los controles que más tenemos de aquí aquí tenemos el DS5 aquí tenemos la entrada de audio y video está muy parecida amigos a la NES original el plástico está de buena calidad no está tan mala calidad muy firme amigos muy chévere cabe en la palma de la mano lo que más tenemos aquí en la casita aquí tenemos las instrucciones en inglés aquí está todo lo que se puede hacer esta pequeña consola aquí está como conectarle a la televisión tiene sus cables sus dos controles aquí tenemos la lista de los juegos desde el 1 donde está toda la lista de los juegos ustedes pueden ver cuántos juegos tiene y que juegos tiene tenemos hasta el 620 le ponemos de un lado no trae nada más la caja le ponemos de un lado como vean amigos está muy chévere esta consola de juegos clásicos ahora lo que vamos a hacer amigos es encenderle para mostrarles se enciende este foquito este foquito se enciende y cuando ustedes le dan al power aquí tenemos las entradas de los controles el 1 y el 2 un consejo amigos cuando ustedes vayan a conectar esta mini NES siempre tiene que ponerle el control en esta entrada para que funcione este es el que detecta la lista si le ponen en el segundo no le detecta en esta entrada es la que detecta cuando ustedes le conectan la televisión ahora le va a conectar amigos para mostrarles cómo se enciende este led es muy parecido a la consola NES original vamos a sacarle el alambre de su cargador aquí les va a mostrar también el cargador de cuánto es son los anunciales SD es de 5 voltios 1000 miliamperios y 1 amperio listo amigos aquí tenemos los otros controles como ya les explique estos son los turbo los botones están muy chéveres amigos al tacto se siente muy bien el clásico también no está tan mala calidad está muy parecido al original el control este cable también no está tan mala calidad amigos son muy parecidos a los dos controles el original amigos no viene con otros botones de arriba solo vienen con los dos botones de abajo listo amigos ahora le voy a conectar a la energía eléctrica para mostrarles cómo se enciende este led le conectamos el cargador y le vamos a conectar a la parte de aquí vamos a encenderle amigos como vean amigos se enciende muy chévere el led es muy parecido a la consola NES original ya les reitero cabe en la palma de la mano esta mini NES china muy parecida a la original que ustedes le conectan los cables a la parte de aquí amigos ustedes pueden conectarle a la capturadora de vídeo para que ustedes capturen las imágenes directo una capturadora que tenga la salida de RCA para que pueda capturar las imágenes de amigos esta tapita no se abre solo es un adorno muy parecido a la original listo amigos espero les haya servido y les haya gustado el unboxing esta pequeña consola ahora nos vamos al débil de la televisión para mostrarles cómo funcionan los juegos y cómo se comportan en la televisión amigos ahora nos vamos a la televisión amigos aquí tenemos la lista de los juegos como vean aquí tenemos los juegos de Contra Robot Gov, Ninja Turtle, Tortugas Ninjas, Mortal Kombat, King Master, Mario, Snow Bros, Sklingberg Final Mission, Tiny Toon, Chippy Tail, qué más hay por aquí, Mortal Kombat otra vez se repite Street Fighter una versión de Mortal Kombat y Street Fighter para Nintendo NES de 8 bits aquí también tenemos Batman, Spider-Man, Snow Bros, qué más hay por aquí, Power Ranger una versión me imagino que debe ser los Power Rangers, me imagino, qué más hay por aquí, Banana Prince, Wild World, qué más hay, Baseball, Clu Clu, The Field, Dick Tug, Donkey Kong, qué más hay, Fórmula 1, Formation, Karateka, qué más dice, Goal, Galaxia, aquí tenemos un juego de Galaxia, Macross, Minerval, qué más hay, Mario Bros, Batman, Pinball, Popeye, Speed, Space, Space, Space y Tee, son la mayoría de juegos que nunca he escuchado, nunca he visto, son juegos, versiones chinas, me imagino que tenemos el juego de 1942, este juego es de helicópteros, que no estoy mal, vamos a ver qué más hay, Destroy, The Tube, Dragon, Fuit, Peak, que más hay, Ninja 2, Zepaulá, 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 Tetrís, el juego clásico de Tetrís, un juego muy adictivo amigos, este juego clásico, yo cuando era niño jugaba mucho este juego, me pasaba horas cuando se fue es muy chévere amigos mario que tenemos estar los que vamos a ir por aquí dice sudoku eco squad que más dice footage jun jun islam otra vez se repite islander al principio estaba el juego de islander y como ven han de ver unos 300 juegos máximo de los demás se repite amigos spacebase spider-man world waterpip que más hay por aquí vamos a ver aquí hay algunos juegos amigos también el juego de circus por aquí estaba son si spiderman star vamos a ver qué más encontramos en esta lista amigos de 620 juegos para que ustedes puedan distraerse en sus casas en la tarde cuando tenga nada que hacer esta consola amigos es muy accesible ustedes pueden encontrarle aquí en el ecuador en 20 o 25 dólares los juegos clásicos por aquí vamos a ver con el galaga galaxia no te veo también son chéveres fórmula y se repite en 23 en bala se repite estos juegos bueno vamos a hacerles que más hay al final de la lista como bien amigos se repite en la mayoría de juegos como ya les reitero a deber unos 200 juegos o 300 máximo de los demás se repiten son versiones chinas ahora les voy a mostrar cómo funcionan los juegos vamos a ir al primer juego de contra para mostrarles pues aparece otra lista amigos de que tenemos 3 4 5 6 7 y 8 los un contra 30 p no tengo idea deben ser versiones más rápidas o hackeadas de estos juegos amigos vamos a darle al número 1 le damos al estar por ejemplo y te mis amigos ya les mostré algunos juegos, el juego de Hintra, Islander, el juego de Chippy Tail, ahora les voy a mostrar los juegos amigos que están aquí de Mortal Kombat y Street Fighter, vamos a irnos primero al juego de Street Fighter y le vamos a dar al Star como ven amigos los juegos funcionan muy bien, los controles se ponen muy bien amigos a los juegos, ni bien se les atrasan los botones se ponen muy fácilmente amigos, ahora les voy a mostrar el juego de Formula 1, aquí tenemos el juego de Formula 1 y Listo amigos, espero les haya servido y les haya gustado este video unboxing y review de esta pequeña consola de 620 juegos, muy parecida a la original, una pequeña consola que viene con algunos accesorios, bueno amigos me despido, no se olviden de dejarme un like, se suscriben al canal, activen la campanita de notificaciones, muchas gracias a todos por ver mi video, por ver mi contenido, no se olviden de compartir este video en sus redes sociales, me estarían ayudando mucho para seguir creciendo en youtube, muchas gracias a todos por el apoyo, por seguirme, espero haya sido de gran ayuda este video unboxing y review para todas las personas que no sepan que viene o que tiene, a tu pequeña consola o los juegos que tiene, no saben que juegos viene en la lista, bueno aquí les mostré un poco de la lista amigos, voy a seguir con los tutoriales de playstation, playstation de patty, los unboxing, los inventos y muchos tutoriales más, aquí en tu canal de los juegos mil, hasta aquí les dejo el video amigos, no se olviden de dejarme un like, me despido amigos, hasta la próxima chicos y chicas, chau. Chau.